Una aeronave con matrícula XBHLN se desplomó en el municipio de Uruapan, Michoacán, con saldo de una persona fallecida y dos más lesionadas. El accidente aéreo ocurrió alrededor de las 14.50 horas, cuando el avión Cessna se vino abajo sobre el libramiento oriente. La primera hipótesis sobre la causa del accidente señala que el capitán y piloto Juan Luis Treviño Núñez informó a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Uruapan, Ignacio López Rayón, que presentaba una falla mecánica, la cual provocó la pérdida de altura y que la aeronave se estrellara contra unos árboles en una huerta de aguacate. Juan Luis Treviño, quien es propietario de estaciones de radio en la entidad, murió al instante. Viajaba con dos mujeres, Margarita Saucedo Preciado y Margarita López Saucedo, quienes resultaron lesionadas de gravedad. Fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica. Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal acordonaron el lugar, en tanto cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para recuperar el cuerpo del piloto, el cual quedó prensado entre los restos de la aeronave.